con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios nos ha unido hijos y en esta alegría hoy con toda Venezuela porque esto es un deber de toda Venezuela renovar la consagración al Santísimo Sacramento a quien fue consagrada Cristo vivo en la Eucaristía en ese agradecimiento y por ustedes que están presentes aquí los que nos están escuchando y lo están viendo y todos los colaboradores y todos los que estuvieron en la vigilia y en la preparación de esta consagración en la vigilia decimos Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedernos la paz en estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu que Dios Todopoderoso me lo llene de bendición hoy en este gran día y día también del Inmaculado Corazón del Señor de Colomoto que me los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén como hermanos démonos fraternalmente la paz Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo donos la paz danos la paz queridos hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted debe que bueno es el Señor dichoso el hombre que se acoge a él por favor por favor los que puedan los que puedan comulgar se pueden acercar deben estar confesados hace poco de ayer en el primer viernes de mes a ti el más inocente a ti el omnipotente a ti mi red y Señor mi Dios y Salvador te crucificaron tus manos y pies clavaron y tú lo aceptabas no temes no por morir sino que te quedaste aquí bendita Eucaristía bendito Señor Señor adoro tu cuerpo que me entregaste por amor bendito Eucaristía bendito bendito Señor bendito ya no soy yo quien vive eres tú quien vive en mí yo quiero recibirte tomarte y hacerte parte de mí si eres mi Dios presente en este pedazo de de bendita Eucaristía bendito Señor bendito adoro tu cuerpo que me entregaste por amor bendita Eucaristía bendito Señor te consagro te consagro mi vida y tuya es mi Dios estamos estamos expresando nuestro agradecimiento muy bien dado a eco de la frontera ya con con el ingeniero Julio y también dando nuestro agradecimiento también a el ingeniero Carlos Luis que son los que nos transmiten en la parte de eco de la frontera y también allá en la diferido que nos hacen intercanal que sea según la programación es a las 5 de la tarde de la Santa Eucaristía nuestro agradecimiento público que nunca lo hemos hecho y que ha sido el ingeniero que prácticamente desde desde un inicio que empezaron las transmisiones el ingeniero Félix Maldonado quien es el que nos ha facilitado incluso esa parte del internet que le agradecemos totalmente en la parroquia actualmente él ha hecho como un regalo para Dios que es en la página internet que dice parroquialurdejaguascaliente.com ahí se van a encontrar ustedes con una novedad van a ver el Vaticano en tercera dimensión es decir por dentro lo van a ver van a ver la Capilla Sistina van a ver la Basílica de San Pedro van a ver los alrededores los jardines del Vaticano o sea que va a ser un deleite y para mí es como un regalo de Dios a raíz de esto que hemos hecho de la consagración puesto que no lo esperábamos y al ingeniero pues de parte de Dios le pedimos que cada día me lo ayude en esa parte técnica en esa parte laboral que hace como ingeniero para que cada día sea más exitoso el trabajo que realiza él también nos tramita el enlace de la emisora Vozdey ahí nos hace ese enlace de la emisora Vozdey entonces hijos también tenemos los potes con el cual para la preparación de la misa de la misa Crismal nos ponemos de pie hijos puesto que ya estamos un poquito agotaditos de ese trabajo toda la noche hijos toda la noche unidos en oración unidos en el trabajo con Dios y ofreciéndoselo a Dios de todo corazón porque queremos realmente la paz y lo mejor para todos ustedes los que no pudieron congurgar por favor Señor Jesús no pude recibirte en el sacramento en el sacramento de la Santa Comunión de la Santa Comunión déjame recibirte déjame recibirte en la comunión espiritual en la comunión espiritual no permitas que yo me aparte de ti no te aleje de mí ocupa el centro de mi corazón cúbreme con tu preciosa sangre escóndeme en tus santas llagas ayúdame a ser una buena confesión que yo me arrepiente de mis pecados que me convierta que me convierta para que te pueda recibir para que te pueda recibir en el sacramento de la Santa Comunión en el sacramento de la Santa Comunión te lo pido Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén la bolsa de San Pedro el óvalo de San Pedro hijos hoy tenemos que recoger el óvalo de San Pedro y que es eso Padre es una ofrenda que usted y yo le hacemos llegar al Papa y el Papa Francisco sabe que ese consejero ayuda a los misioneros del África ayuda a los misioneros de Venezuela ayuda a los misioneros de allá de la India de China allá de Siria ahorita que son tan perseguidos eso es lo que hace con ese dinero así que es una ofrenda que va a servir para el bien de todo entonces vamos a nos ponemos de pie probad y ve que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él oremos Dios son impotente y eterno que has alimentado con el sacramento de tu amor con seno vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia que te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios me lo bendiga en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén cantamos cantamos el Ave María en agradecimiento a nuestra Madre que le pedimos María de Coromoto para que nos consagre su inmaculado corazón todos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús que Dios en el Santísimo me lo bendiga grandemente porque Él lo ama usted y nos ama de verdad y que bendiga la Virgen María que Dios me lo bendiga el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que Dios me lo bendiga en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén en el nombre del Señor no podemos ir en paz le damos gracias al Señor no se olvide el que quiera darle allí esa ofrenda del óvulo de San Pedro entonces por favor ahí ya está no podemos ir en paz que Dios me lo bendiga a la Virgen María